Y recuerdo que algún alto cargo del Partido Popular, como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, y algún otro personaje del Partido Popular de Navarra, de cuyo nombre no quiero acordarme, me pidió que entregase la presidencia al Partido Socialista. Esa es la realidad. Esa y no otra es la realidad. ¿Qué pasaría hoy, si hubiese hecho caso, qué pasaría hoy en Navarra, que tendríamos un Gobierno presidido por el señor Puras? Que no sé dónde está, ni quiero, ni me interesa. Y también recuerdo el Congreso de Valencia, donde yo presté el apoyo en nombre de UPN al presidente del Partido Popular, cuando algunos de su propio partido le estaban haciendo la cama. Y no me arrepiento, porque ese era el pensamiento que yo trasladaba del sentimiento de todos y cada uno de nuestros votantes de Navarra. No me arrepiento en absoluto, pero, por favor, que se ciña a la verdad y a la realidad, porque UPN ni apoya ni comparte la política económica del señor Zapatero. UPN lo que hace es apoyar todo aquello que considera es mejor para España, colaborando en todo aquello que posibilita los objetivos de la Unión Europea de controlar el déficit y provocar la consolidación presupuestaria. Eso es lo que hacemos en Navarra desde Unión del Pueblo Navarro en favor de España y del conjunto de los españoles. Y en esa política de apoyar a nuestro país, a España, al señor Rajoy ni se le ve ni se le espera, ni está ni se le espera ni se le oye. Prefiere que Zapatero se eche en brazos del Partido Nacionalista Vasco antes que ofrecer una abstención crítica, porque es más rentable electoralmente, aunque sea lo que menos le convenga a España y a Navarra, porque a Navarra nos ponen en un problema, dejando que el PNV sea en estos momentos quien desequilibre la balanza en favor de los presupuestos. Claro que desde UPN criticamos la política económica y social de Zapatero, claro que la criticamos, bien que la criticamos, porque si no la criticásemos, en Navarra no estaríamos como estamos hoy. Estaríamos igual que lo que está España, igual que lo que está, por cierto, alguna comunidad gobernada por el Partido Socialista y también gobernada por el Partido Popular. ¿O acaso Valencia no está gobernada por el Partido Popular y es la comunidad más endeudada de España con un paro que supera el 22%? ¿O es que acaso Andalucía, Andalucía, una comunidad gobernada por el Partido Socialista, no es una comunidad que tiene más de un 25% de paro y de desempleo? Bueno, como buen gallego seguro que me entiende si le digo un proverbio asiático que dice así, cuando llegan los vientos fuertes algunos corren a esconderse, mientras otros ponen molinos de viento. Eso es lo que hicimos nosotros aquí, cuando vinieron malos vientos, poner molinos para generar el 70% de la energía a través de las energías renovables. Otros lo que han hecho han sido correr a esconderse, correr a esconderse a través de los confidenciales, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Internet. Eso es lo que han hecho, esconderse y no dar la cara. Y tienen que aprender que a Navarra no se le gobierna en la red. A Navarra se le gobiernan todos y cada uno de los rincones de nuestra comunidad, mirando a los ojos a la gente, yendo a los pueblos, yendo a las ciudades, viendo cuáles son sus problemas. No en la red, en los pueblos, en los pueblos, en todos y cada uno de los lugares de Navarra. Así se gobierna Navarra. Porque en Navarra, en Navarra, queridos amigos, para quien nos oiga también a través de la red, en Navarra lo que se pacta se cumple, en Navarra se decide, se pisa la calle, se mira a los ojos a la gente. Ya dijo Virgilio, pueden porque creen que pueden. Y yo digo que podemos porque hemos demostrado humildemente que podemos. Hemos podido, hemos ganado, y vamos a seguir ganando democráticamente para que los nacionalistas no puedan llegar a gobernar Navarra. Vamos a seguir trabajando. vamos a seguir trabajando para que Batasuna, mientras no condene, mientras no rechace el terrorismo de ETA y cumpla con la ley de partidos, no esté en las instituciones. Y no nos vale que digan, no, mirad, es que ahora vamos a ser buenos. Ahora vamos a cumplir la ley. ¿Recordáis vosotros aquello que decían antes los batasunos? Juramos cumplir la Constitución por imperativo legal, la coletilla del imperativo legal. Pues eso es lo que quieren hacer ahora, decir que van a cumplir con la ley. No faltaba más. Lo que tienen que hacer es decirle a ETA que abandone las armas, que se vayan a casa y que nos dejen vivir en paz. Eso es lo que tienen que hacer. Y mientras no lo hagan, y mientras no lo hagan, no pueden estar en las instituciones. Queridos amigos, mirad, vamos a rentabilizar al máximo nuestros hechos para ganar a los socialistas democráticamente en el terreno de las ideas, en el campo de lo social, en el terreno de la economía y en el ámbito del empleo. Este es, querido Roberto Jiménez, este es el discurso de UPN. Ganar las elecciones y ganarle a los socialistas en buena ley. En el ámbito de lo social, en el ámbito de la economía y en el ámbito del empleo. Y les vamos a ganar. Les vamos a ganar. Porque este, este no es un discurso hueco ni un discurso vacío, como dice Roberto Jiménez. Este es un discurso avalado por los hechos. Ahí está. Ahí hemos estado, como diría Indurain, ahí hemos estado sin bajarnos de la bicicleta. Este no es un discurso vacío, es un discurso que quiere que se ejecute el Plan Navarra 2012, que firmamos también con los socialistas, donde se pone un número determinado de obras que generan empleo, que generan bienestar y que garantizan el futuro de nuestra comunidad. Y queremos efectivamente que el que más tenga más pague. Pero también queremos que el dinero, en lugar de tenerlo en la Administración, en mayor medida lo tengan la inmensa mayoría de los contribuyentes en situaciones complicadas. Porque son, en definitiva, los contribuyentes, las personas, quienes generan empleo, quienes generan actividad económica y quienes generan ilusión y confianza en los mercados. Por eso, y ya termino, la mano tendida que nos ofrecen, sí, pero la mano tendida con sinceridad y con responsabilidad, no una mano tendida que puede orientarse en unos momentos hacia los nacionalistas, en otros momentos hacia el Gobierno de UPN. No, la mano tendida hacia el Gobierno de UPN, no hacia los nacionalistas. Y nosotros sabremos responder, cogerla, aprobar los presupuestos, generar ilusión, controlar el gasto y salir adelante de esta situación complicada de la crisis económica. Y para eso, para eso, vamos a estar al lado, al lado de nuestra presidenta, para llevarla en volandas hasta el Gobierno de Navarra. UPN va a ganar las elecciones, queridos amigos, primero, porque tenemos gasolina, dejadme que os haga un símil automovilístico, porque tenemos carburante, porque tenemos un buen coche, porque tenemos una buena conductora y porque tenemos buenos acompañantes. Vamos a ganar las elecciones porque UPN es un partido que tiene raíces, que tiene identidad, que no tiene veleidades soberanistas, ni nacionalistas, ni independentistas. Porque miramos a la cara, a los ojos y a los ciudadanos, porque no queremos que su futuro se juegue en Madrid, ni en Twitter, ni en Internet. UPN está con la Navarra de los pueblos, con la Navarra de los mercados, con la Navarra urbana, con la Navarra de las instituciones, con la Navarra de las ideas. Por eso, como dice el lema de los infanzones diobanos, por la libertad de los pueblos, Navarra en pie, en pie, ánimo. Gracias a todos. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Suscríbete!